¡Gracias! ¡Un aplauso al cliente! ¡Un aplauso al cliente! Ese es nivel gay ¡No Administration! Me parece que eso pasa Rapiando contigo... ¡me parece que no te pasa... Pero ahora yo les pego A mi Tranca ya mapeán conmigo ¡Ya no pasa! Así que parece que no pienso ¡De rapear conmigo me parece el regreso! ¡Ahora correctionsameсятame... ¡Repeando a vos tu bello! ¡Chau... Que gracias la regalibad? ¿Por qué con los titas sigo al Péter? Lo que pasa es que te mató a esos otros momentos No sé, te dije esta ganada, lo mejor destinaron en ronda ¡Qué po! No entra en el clima, tu vieja debe trabajar en una pañalería Porque siempre te cagás encima ¡Woo! Porque es la puesta, la compuesta es siempre así Yo puedo hacer los caminos por la recta Este recién comienza y se cae en la primera Se cree perfecta, su rima es Un gancho pero ni llega a ser directo Si yo lo conecto porque vengo con un camino recto Vos sos solamente del olfato y ni esto intento De este intentor, de este inventor Este rap solamente es mejor Entendés que es subsolvente Porque puedo demostrar que mi mente siempre demuestra superior Tirad en la calidad, en la habilidad Entendés que puedo demostrar algo Y vos tenés banalidad, oh Bastante mierda en la mente Por eso de repente te encuentro ¡Aplausos! 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 ¡Boa! 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 ¡Pole! 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 Ya, en esto siempre me lo aseguro Seguis fumando mucho de... A depredar te estás cortando el futuro Y entendés que puedo vivirlo Porque siempre lo sé Lo sé Entonces ves que te puedo matar en un nudo Porque siempre hago un nombre con oscudo Voy así directo y te saludo Y entendés que puedo tener respeto Te saludo pero después le disparo a este cheto No sé qué quiero hacer si solamente es incompleto Intelecto, inecto Ey, solamente puedo hacerlo medio perfecto Y es que no tengo la voz Estoy enfermo, tengo fiebre Pero este es solamente contra mi herbe La verdad que no entra en el clima Yo tengo fiebre y tengo fiebre de rima Ellos tendrán que solamente Ey, no sé Como decía antes, me parece que de rancha se suelta No me importa si te agarro, me parece esta mi perra Así que yo no te tiro la correa Pero de rancha me parece No entrega, no pierda Pero ahora no basta No me importa si la tenis pago, nunca basta Así que ahora yo te quiero superar Me quiero superior porque contigo no doy más Así que me parece No te da de vuelta, qué onda Me ganaste el imperio, me siento salvar de esta No sé si ahora yo encuentro tu contesta Pero de rancha conmigo es un signo de fruta De fruta, de fruta Te vengo a contar de que el ánimo Después tiene un chuta Ahora, como siempre hizo que sacudan Estoy riendo de tu cara que me asusta Escuchaste lo que dije Ahora vamos a hacer no me importa si la tenis pago Aplausos Aplausos